Nace una estrella Nace una estrella Nace una estrella Señoras y señores Aquí comienza Nace una estrella Con ustedes, su anfitrión Antonio Botanovi Hola, buenas noches, gusto de saludarles Un abrazo cariñoso para todos Bienvenidos a esta noche de domingo Donde nace una estrella Y para mí es un día especial Porque les quiero contar que hace 27 años Un día domingo como hoy Yo hice mi primer programa en Canal 13 Se llamó Campeonato Estudiantil Han pasado casi 3 décadas Y parte de ese contrato creo que quedó pendiente Y espero poder pagarlo A partir de este momento con el cariño de todos ustedes Un fuerte aplauso ¿Y qué es?